¿Qué es el Instituto de Genética? Nosotros básicamente atendemos a cualquier ciudadano colombiano casos particulares, pero también trabajamos mucho con autoridades judiciales que quieren que por algún motivo ese caso de paternidad, ese caso de filiación se resuelva acá en el Instituto de Genética. Tomar una muestra de sangre, esta muestra de sangre se toma, nosotros también somos laboratorio habilitado, entonces entre los reglamentos de la Secretaría de Salud, esta muestra de sangre se toma en una tarjeta de papel especial, que se llama tarjeta FTA, y posteriormente viene al laboratorio donde se sigue un procedimiento estándar que consiste primero en hacer una extracción del ADN, posteriormente amplificarlo y obtener suficiente ADN para la prueba, dado que lo que se obtiene en el primer término es muy poquito, y llevarlo a un proceso de determinación del perfil genético. Y finalmente lo que hacemos es cotejar los perfiles genéticos de la mamá, el menor y el presunto par. Colombia tiene una ley específica, que es la ley 721, en la que se han establecido unos estándares para la entrega de dictámenes de filiación, y este es un dictamen que se entrega con una probabilidad de certeza del 99.99996 aproximadamente. Básicamente vienen personas particulares que por algún motivo quieren determinar alguna relación de filiación, pero también vienen personas que nos envían los juzgados de familia principalmente, por algún motivo que quieren o la universidad disfruta en el escenario de los laboratorios de un gran prestigio por su naturaleza de universidad pública. Entonces muchas autoridades nos envían casos que quieren que se resuelvan acá en el instituto. En el laboratorio realizamos varios tipos de prueba, encontramos el trío, que es presunto padre, la madre y el menor, que se demora cuatro días hábil es el resultado. El dúo es presunto padre y el menor, se demora cuatro días hábil es el resultado. El caso de abuelos, se necesita el abuelo paterno, la abuela paterna, la mamá del hijo en cuestión y el hijo en cuestión, y se demora cinco días hábil. Tenemos la maternidad que funciona igual que el dúo, pero en este caso se necesita saber la maternidad, entonces es una presunta madre con un hijo en cuestión y se demora cuatro días hábil. Tenemos la reconstrucción genética, en esta manejamos dos opciones, una es con tíos y con hermanos. Para esta prueba se demora diez días hábiles, también ofrecemos procesamiento de restos óseos, esto es por un proceso judicial, todo lo que cubre la exhumación y los viáticos de los peritos que realizan la prueba. También tenemos la genotipificación con los 23 marcadores acreditados que tenemos en el laboratorio y es para las personas que quieran conocer su perfil genético. Nuestro laboratorio disfruta de una acreditación en la norma 17025 y una certificación ISO 9001, entonces por supuesto lo que le damos a nuestros estudiantes es la oportunidad de trabajar en laboratorios de corte mundial, que tienen todos los estándares a nivel mundial para la ejecución de estas pruebas.